La frase del borracho. Bueno, esto no lo quiero hacer. Bueno, dímela. Expulsaron a todos los borrachos. Expulsaron a todos los borrachos. De la sala de baile. Bueno, esta es... Y esto creo que es lo que yo te acabo de dar, no, aquí, José Luis. ¿Qué? ¿Qué? No, yo digo este, el que tú mandas primero es que yo te da a ti, ¿no? La cabeza no está bien. A ver, tú me has preguntado, ¿borracho qué es? Tú me has dicho, ¿borracho? ¿Es un adjetivo que yo? No. Las palabras se pueden sustantilar. Convertir a un hombre. Y lo hacemos todos los días con todo tipo de palabras. Por ejemplo, por los adjetivos los sustantilamos y no los tenemos ni que cambiar la forma. Simplemente. La rubia, pues, la rubia, me miró. Lo pongo aquí porque como en la realidad es que no es capaz, a mí por lo menos me voy a poner la razón. Rubia es un adjetivo, sí. Pero aquí te refieres a una persona que es rubia. Yo diría la chica rubia. Pero, para no repetir, porque está claro que es una chica, quitas el nombre y está la sustantiva. Esto sería un sustantivo. Núcleo de un sustantivo nominal. A borracho le pasa lo mismo. Pero no solo se pasa con un adjetivo, se pasa con un verbo. La forma del verbo que es sustantiva es el infinitivo. Por ejemplo, correr es bueno para la salud. ¿Vale? ¿Vale? Correré un verbo. Pero ya sé de nuevo. Se refiería a un acto. El flotar se va a acabar. Flotar es un verbo. Pero puedes poner un determinante delante y realmente un nombre. Incluso los adverbios se pueden sustantivar. Eso lo tiene el cuerpo. No, pero yo qué sé. Es por saber, ¿eh? Adverbios. Quiero saber. Es que si no te halla cada vez la frase mirándolo a ti. Digo, tampoco está. El ayer es pasado. El ayer se refiere a el pasado realmente. Es un aspervio. Pero es sustantiva. Y así se ponen junto a las palabras. Entonces, esta nación es muy divertida. Porque sujeto, ¿cuál es? ¿Cuál es el sujeto? Un sujeto omitido, ¿vale? Ellos o ellas expulsaron el verbo. A todos los borrachos de la sala de baile. Esto tiene dos de los complementos más chiquitos. Todos los borrachos. Síntoma preposicional de la sala de baile. Es un síntoma preposicional que tiene otro dentro. Cuando hay un síntoma preposicional dentro de otro, normalmente es de función de complemento del nombre. Dice algo de este nombre, ¿verdad? ¿Cuál es? Complemento del nombre. Y macarrones con tomate. Con tomate es complemento del nombre. A todos los borrachos. ¿Qué es? Complemento directo, indirecto, de sustancia, bla, 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 bla. ¿Qué es? ¿Cómo? Directo. ¿Directo por qué? No, ellos no expulsaron. Ajá. ¿Y no podía ser indirecto? ¿Cómo? ¿Directo? ¿Qué? ¿Le expulsaron? No. No, pero yo la forma de asegurarme es pasarla pasiva. Los borrachos fueron expulsados de la sala de baile. Lo que pasa es sujeto es el complemento directo. ¿Y de la sala de baile qué es aquí? ¿El complemento directo directo? No. ¿No? No. Me expulsaron. ¿Tú qué preguntas? ¿A mí? No. Me expulsaron. ¿Has de que empezaron a preguntar? ¿De dónde? ¿Dónde? Como es una proposición es un complemento de régimen o suplemento. Y esta es una de las oraciones raras que lleva complemento directo y suplemento directo. No es muy común. Pero es triste. Bien. A no ver.